Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Cocina Fácil con Cata. Para el día de hoy vamos a hacer este cóctel con smirnoff y cerezas, así que empecemos. Estos son los ingredientes para la preparación de hoy. Lo primero que vamos a hacer es partir rodajas de limón, unas dos o tres. Luego las vamos a poner en nuestro vaso o nuestra copa. Y ahora vamos a poner un poco de rupo de cerezas ya comprado en nuestro vaso. Y vamos a poner unas cuatro cerezas. Muy bien, adicionamos una cucharada de azúcar. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar un mortero. Si tiene, no tengo mortero, entonces voy a tomar este aparatico que es de la batidora. Y vamos a macerar muy bien los ingredientes. Luego vamos a poner bastantes cubos de hielo. Agregamos una copita de smirnoff. Y el resto del vaso lo podemos llenar con spray, canada dry o agua con gas. Ahora mezclamos todo muy bien. Para decorar nuestro vaso o nuestra copa vamos a tomar un palillito. Y vamos a poner tres cerezas de esta forma. Y lo ponemos encima, miren que lindo queda. Y listo, acá está nuestro delicioso cóctel con smirnoff y cerezas. Nos vemos en el próximo video con otra receta fácil y súper deliciosa.